Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el programa Todo va a estar bien del canal VIAX, el actor y humorista Toto Acuña, conocido por su participación en Morandé con compañía como El Zorrón, fue entrevistado por el activista comunista Eduardo de la Iglesia. Acuña, al igual que su pareja Belén Mora, es un activista comunista que hizo campaña por el apruebo y apoyó al presidente Gabriel Boric, cuyas políticas han sido ampliamente criticadas por sumir al país en la desgracia. Durante la entrevista, se abordaron diversos temas sobre la situación actual de Chile, la seguridad y sus experiencias personales. Aunque Acuña intentó ofrecer respuestas reflexivas, su pasado apoyo a estas políticas y figuras lo dejó en una posición comprometida y humillante, revelando contradicciones en sus posturas. Específicamente, Acuña fue victimizado por la delincuencia, un problema exacerbado bajo el gobierno de Boric que él mismo impulsó, y luego fue salvado por carabineros, a quienes su presidente y los comunistas han criticado duramente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que empezar a arreglar en Chile? La tolerancia, creo yo. ¿Qué es lo más facho que tienes? El tema de la delincuencia. Ya, viendo las noticias. Sí, ahí como que me sale como esa cuestión media así retrógrada, así como no, aquí está la cagada, hay que poner manos duras, ¿cachai? ¿Qué? ¿Qué? Sacan y contenen los militares y no van a poder hacer nada, uno, o si van a hacer algo, ¿cachai? Hay que hacerse cargo de lo que pasa. Ay, el weón, weón, weón. ¿Ha sido víctima de algún delito últimamente? Me robaron los espejos, pero Carabineros de Chile me los encontró y me los devolvió. ¿Agradezcale a ellos, Carabineros? Sí, lo agradecí en mis redes sociales y me hicieron mierda. Mami, ¿te gusta poco? Mami, ¿te gusta poco? Mami, ¿te gusta poco? ¡Tipo! Mami, ¿te gusta poco? 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 Sí, París, separados al nacer. Oye, qué raro se ven los dos sin barba. No sé cuánto los dos se ven más raros, pero se ven extraños. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que se ve más extraño sin barba? Yo creo que Boric, ¿no? ¿O no? Sí, es extrañísimo ver sin barba. Yo por lo menos, claro, yo siempre... Ahora tengo barba, pero antes estaba sin barba siempre, prácticamente. En el programa nunca estábamos con barba. Pero Boric, yo es más raro verlos sin barba. Sí. ¿Te ha visto que hay un aire? Sí, po. Sí. Sí, pues el tiro empezaron a guayar a mí por redes sociales. Oye, ¿sois vos? ¿Toto? ¿Soy vos? Esto es la cuestión. La gente no te pille cosas en la calle. Oiga, presidente, hagas el cargo. No te... No, es improperio más que nada. Improperio. ¿Cuál es el insulto? Arregla la hueá, arregla la hueá. Arregla la hueá. El chasquibodeo. Claro, claro. Oye, ya, pues déjate... Ya, pues pongo a hacer los pantalones. Hay algo que arreglar, ¿no? ¿Ah? A tus ojos. ¿Hay algo que arreglar? ¿Qué es lo que... Primero que hay que empezar a arreglar en Chile? La tolerancia, creo yo. Nosotros los chilenos, que nos queramos más, somos hermanos. Ah, sí, como la cosa bonita. Viste, ya, no soy políticamente incorrecto. Ya cambié, aprendí. 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 ¿Qué es lo que has aprendido en este camino, Toto? A no creer. A no creer. Claro, no, no, no. Traición de la arda. Es muy, claro, es muy particular el tema. No, 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 pero ¿qué he aprendido últimamente? Muchas cosas en la vida, pero sobre todo cosas más internas que... Bueno, también estoy aprendiendo nuevos oficios, pero más estoy como una etapa de aprendizaje, diría yo. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué nuevo oficio? Estoy haciendo stand-up comedy, por ejemplo, que era algo que yo antes no hacía. Estaba más enfocado en lo que era mi pega de personajes, cosas así. Y ahora, hace tiempo me venía entoreando de que hiciera stand-up, hiciera stand-up, y dije, ya filo, me tiré, estoy haciendo stand-up. Y llevo más o menos casi un año. Mira. Sí, aprendiendo el oficio. Hay gente que dice que hacer stand-up es como decir lo mismo que tanto manejando Uber. Tanto haciendo stand-up. Sí, sí, hay harto. ¿Hay harto? Sí, aprendiendo el oficio. Hay gente que dice que hacer stand-up es como decir lo mismo que tanto manejando Uber. Tanto haciendo stand-up. Sí, sí, hay harto. ¿Hay harto? Hay harto, sí. ¿Y funciona? Sí, sí. ¿Cómo te sentís? Sí, bien, bien. Es entretenido, entretenido como que para afuera, para afuera. ¿Para afuera? ¿Es como una terapia? Es que es que se aprende. Es como, mira, nosotros igual estábamos dedicados al humor cuánto tiempo, no sé, por 10, 15 años haciendo humor. Entonces, es como aprender a tocar la cumbia de otra forma, digo yo. Claro, claro. Claro, claro, pero es como el mismo lenguaje. Si hay fechas, ¿qué es lo más facho que tienes? ¿Qué es lo más conservador que tiene el Toto? ¿Hay algún momento que emerja el casto que llevas dentro? Sí. ¿Cuándo? Sí, totalmente. Yo creo que todos tenemos algo de castos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos tenemos algo. A mí me pasa, ponte tú, con el tema de la delincuencia. Ya, viendo las noticias. Sí, ahí como que me sale como esa cuestión media así retrógrada, así como, no, aquí está la cagada, hay que poner mano dura, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, pero... ¿Qué significa mano dura cuando este Toto aparece? Pucha, es que no sé. ¿Militar en la calle? Es que no sé si es la solución, porque... Claro, pero... ¿Qué saca y contenían los militares y no van a poder hacer nada, uno? O si van a hacer algo, ¿cachai? Hay que hacerse cargo de lo que pasa, ¿cachai? ¿Pero en qué soluciones piensa el Toto? ¿El Toto más extremo de derecha? La justicia, ponte tú. Que la justicia funcione, ¿cachai? Que los jueces, no sé, porque no puedo entender que hay un compadre que esté libre con 78 causas y esté libre. Claro. ¿Qué juez con su sano juicio diría? No, si démosle una oportunidad más. O sea, el Toto conservador ataca la puerta giratoria. Claro, las leyes, no sé qué está pasando, por qué están afuera, no entiendo. ¿Ha sido víctima de algún delito últimamente? Me robaron los espejos, pero Carabineros de Chile me los encontró y me los devolvió. ¿Agradezcale a ellos, Carabineros? Sí, lo agradecí en mis redes sociales y me hicieron mierda. ¿Ah? La gente me hizo mierda. ¿Por qué? ¿Por agradecerle a Carabineros? Sí. Sí, güey. La gente está muy violenta. Y si vos y mira me encontraron los espejos, los Carabineros, ay, no sé qué. No se puede decir. Ahora, octubrita. No se puede decir nada de lo que me dijeron en mis redes sociales. Exacto, claro, es irreproducible. Nada, nada, nada. De CTM para arriba. Sí, sí. Vos estabas ahí en la red. Y claro. Y claro, y ahora, y que tú, que no sé qué, y que no sé qué. Oh, qué agote. Está muy intolerante. Tengo que bajarla, güey. Tú tienes que bajarla, güey. Sí. Cacho. Sí. Y Carabineros es buena onda, ¿no? Bien. Buena onda, hicieron la pega, encontraron al compadre, se supone que se fue preso, toda la cuestión, ¿cachai? A menos que un juez lo haya pescado, lo haya tirado para afuera, pero... Hasta la pega que era y no está muy bien. Yo creo que está el guaso todo ahí, güey, en los jueces, para afuera. Todos los buenos para afuera. Todos para afuera. Mira, qué loco ese fenómeno que se da de la cancelación, del troleo, de la carátula. Todo es de izquierda, es surdo, es comunista. Y sin militar en ningún partido, sin haber trabajado en ninguna campaña política, la gente simplemente, no sé, puede haber hecho un sketch, por ti tú. Que ha hecho humor. Listo. Te dice, nada, este loco es de tal lado. Pero no han visto los sketches que uno ha hecho para los del otro lado, entonces como que es muy raro, ¿cachai? Claro. Pero en todo caso no me tiene con preocupación porque entiendo que es como de un sector muy extremista, fanático, ¿cachai? Hay que que nos ven como tipo otros colores, como blanco, negro. Claro. No es algo que se manifieste en la calle cuando estáis caminando. Es más en la red. No, no, sí, en la red. Hay que tener ojo con eso, que uno cree que la red es el mundo, es la vida. Sí, sí. No, en general la gente en la calle cura puro amor, buena onda. Mira. Me saludan y cuándo vuelven y cuándo van a ser. Hoy siempre lo veo, me cago a la risa. Muy buena onda, sí. No hay que friquearse con la red. Toto, tú eres actor. Hay que acar de no, tranquilo. Eso es importante, sabe que uno, a pesar de que la caga, la vuelve a cagar. Sí, no, pero está bien, yo creo que así se aprende también. Sí, de repente hay que tomar esos desafíos en la vida y atreverse, creo yo. Me está escribiendo la Belén. Me mandó un WhatsApp. No me deja tranquilo esta mujer. Lo volé, lo volé. Yo dije, voy a este programa, no voy a hacer nada de ella, por lo menos en una hora. Ahí está, ahí está. ¿Por qué yo sé? Estamos siendo víctimas de amenazas. Psicopateando, me psicopatea esta mujer. Me puso, trata bien al Toto o quemo el canal. Belén Soto. ¿Belén Soto? Perdón, Belén Mora. Ah, mira, mira. Mira. El Pisco Sour, po, güey. El Pisco Sour. Nada más. Yo te he dicho que no venga. Hay que trabajar con el Pisco Sour. De hecho, estábamos, lo tenemos aquí. Me intentaron hacer el cuento del tío. Sí. ¿Donde trabajamos antes? Sí. Cuéntame, ¿tiste? Sí. Fue allá en Macul. En un canal que se llamaba La Red. Ah, tú también, mira. Sí, tú también. Tú también. Una banda. Tú te la veas, güey. Ya, bueno. Ya. ¿Qué pasó? Salga, sal de ahí, sal de ahí. Ya, ya, Tito. Tito, vamos. No te llegó ni una transferencia. No te llegó ni una transferencia. Ya, ya, ya. ¿Me te confiaría? No, ni una cuestión. Todavía estamos ahí luchando por los monlacos que nos deben. Por la justicia. No, pues una vez estaba en la casa y me llamaron. La típica, así como... Es divertido porque uno va soltando la información de estos gallos que te llaman, yo creo, en la cárcel. Entonces yo estaba en la casa y me llaman, ¿cachai? Hola, tío, ¿cachai? Y yo, hola, ¿cómo está, tío? ¿Cómo le ha ido? ¿Con quién hablo? ¿Con cuál de todos mis sobrinos hablo? Claro, pero tío, ¿cómo uno va a conocerme? Soy su sobrino favorito, ¿cómo uno me conoce? Y yo así como... ¿Pero quién? Su sobrino. Su sobrino. ¿Quién es el sobrino regalón? Y todavía no caía. Y yo, no. ¿El Jimmy? ¿Y Jimmy? Y ahí uno le va soltando la información. ¿Le daba información a Jimmy? Sí, pues, Jimmy. Sí, pues, Jimmy. Si yo soy... Oiga, ¿sabes qué, tío? Yo voy para Santiago, que te empana. Estoy aquí en la Cinco Sur, aquí cerca de San Bernardo. Y este güey era pendejo, el Jimmy. Bueno, era como de 16 años. ¿Pero cómo andáis solos? Sí, no. Y tu papá le puse a preguntar y yo. Y uno va soltando, soltando, bueno, ¿cachai? Hasta que de repente caí. Y dije, no, aquí ya me la... ¿Ya estabais transfiriendo cuando caíste? Claro, claro. Cuando... No, no, no. No alcanzé a transferir. Y ahí dije, ya, no, ya, vale. Sí, ya, ok. Yo, sí, ya, chao, chao. Y ahí le corté. Pero estuve a punto, estuve a punto. ¿Alcanzaste a tener tú o la Belén te pegó la mirada y dijo, ¿con qué estás hablando? No, 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 solo, solo, sí, solo. Igual te demoraste. Esto es bien conocido que pasa en Chile la cuenta el tío. Pero es que te lo juro que cuando te pillan así como desprevenido, y como que uno cree y va ahí como siguiendo el cuento. Pero yo ahí caché, porque de verdad él no me da ninguna información de tu papá. Nunca me dijo cómo se llama su papá, su mamá, su hermana. Entonces, como dije, ahí me empezó a llamar la atención. Igual que esta ex, esto también te pillaron volando abajo. ¿A ti te gusta volar bajo? Es que yo soy bajo. Es que yo soy bajo. Entonces, no tengo cómo... ¿Después te agarrar la altura? Tengo, claro, tendría que inspirarme ya para empezar a cachar. María José Quiroz, dijo que eras... Maricón, ¿cómo te lo tomaste? A propósito de frontalidad. Mira, sabía que íbamos a llegar a este punto. Yo solo quiero decir que espero que le vaya bien en la vía, nomás. Ya, nada más. Perfecto. Mira, eran muy amigos. ¿Eran realmente muy amigos? ¿Lo sentiste así en algún momento? Buena onda, cercanía, simpatía, amistad. Espero que le vaya bien en la vida, nomás. No quería hablar de eso. ¿Por qué no me lo dijiste al principio? Ahora te tengo que preguntar. Sí, pero yo te estoy respondiendo. A lo mejor no estoy respondiendo lo que tú esperas, digamos. Sí, está muy bien. No, pero no que le vaya bien, nomás. Fue necesario lo que planteó, la manera en que lo planteó con el Kike cuando dijo... ¿Tú, mamá? Espero que le vaya bien. ¡Esta noche! Acuña comenzó la entrevista hablando sobre la necesidad de unidad y comprensión en Chile, una declaración que contrasta con su previo apoyo al presidente Boric y a la campaña del apruebo, decisiones que muchos consideran han contribuido a la polarización y crisis actual del país. Esta aparente hipocresía no pasó desapercibida, dado que ahora lamenta las consecuencias de las políticas y las divisiones que él mismo apoyó. Además, Acuña fue directamente afectado por la delincuencia, un problema que se ha intensificado bajo el gobierno de Boric, al cual él ayudó a llegar al poder. Irónicamente, fueron carabineros quienes lo rescataron, a pesar de las críticas que su presidente y los comunistas han lanzado contra la institución policial. El humorista también relató un incidente en el que ladrones robaron los espejos de su auto, destacando cómo carabineros hicieron un excelente trabajo al recuperarlos. Sin embargo, cuando agradeció a la policía en redes sociales, recibió una ola de odio. Esto es paradójico, considerando su anterior apoyo a la primera línea y los movimientos que criticaban duramente a carabineros. La contradicción en su postura lo dejó en una posición vulnerable y expuso su incoherencia. Además, este episodio ilustra cómo Acuña fue victimizado por la delincuencia, algo que ha aumentado bajo el gobierno que él apoyó, y cómo fue salvado por aquellos a quienes su presidente y aliados atacaron constantemente. Eduardo de la Iglesia le preguntó a Acuña sobre sus opiniones más conservadoras, a lo que Acuña respondió que la inseguridad lo preocupaba profundamente. Aunque inicialmente adoptó una postura firme, rápidamente retrocedió al sugerir que no era viable desplegar a los militares para mantener el orden, ya que habría que asumir la responsabilidad por los heridos. Esta vacilación y falta de firmeza en sus convicciones lo hicieron parecer inconsistente y poco creíble, dejando en evidencia su hipocresía. Al mismo tiempo, su respuesta subraya cómo ha sido afectado por la delincuencia desatada bajo el gobierno de Boric, que él ayudó a ganar. En conclusión, la entrevista de Toto Acuña en Todo va a estar bien con Eduardo de la Iglesia expuso las contradicciones y la hipocresía del humorista. Aunque intentó presentarse como alguien preocupado por la unidad y la seguridad en Chile, su pasado apoyo a políticas divisivas y su vacilante postura sobre la intervención militar lo dejaron en ridículo y humillado. Además, su evasión al comentar sobre la controversia con María José Quiroz y su aparente cambio de actitud hacia Carabineros subrayaron aún más su falta de coherencia. Esta entrevista no sólo reveló las inconsistencias en sus opiniones, sino que también puso en evidencia las dificultades de sostener una imagen pública coherente frente a críticas y situaciones cambiantes, especialmente considerando su papel como activista comunista junto a su pareja Belén Mora. Irónicamente, Acuña fue victimizado por la delincuencia bajo el gobierno de Boric, al cual él impulsó, y fue salvado por Carabineros, institución constantemente atacada por su presidente y aliados, lo que lo dejó aún más expuesto y humillado. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.